Hola, que río, ¿verdad? Pero he estado hablando mucho de Dios por ustedes, hermano, los quiero mucho. Estoy muy contenta, me alegro mucho estar aquí con ustedes. Un poco demoradito, ¿verdad? Porque nos estábamos demorando un poquito, pero aquí estamos, gloria al Señor, hermano. Si algo me sale mal, perdónenmelo yo. No soy una cantante muy, pero le canto a Jesucristo, hermano, con el corazón. Dios le bendiga. Si cruzas ese valle tenebroso, sin luz y su camino es fatigoso. Si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Trae al Señor de pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa. Jesús es un ser fuente viva amorosa, que quita los pesares de la vida. El bajuco, el paloma desde el cielo, el bálsamo de paz a la alma herida. El bajuco, el paloma desde el cielo, el bálsamo de paz a la alma herida. Trae al Señor de pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa. Trae al Señor de pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio te hará, limpio te hará en su bondad inmensa. Escucha el amoroso llamamiento, de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirnos con su sangre, muriendo escarnecido en un madero. Trae al Señor de pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa. Trae al Señor de pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa. Dios le bendiga a tu amén. Gloria a Dios.